Gracias por continuar con nosotros en The Pisa y Corre. Esta historia se la habíamos platicado pues en el momento como sucedió, pero no como lo van a ver ahora. Previo a la marcha del 8 de marzo en la Ciudad de México, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que habían realizado un cateo y que habían decomisado instrumentos que podían utilizarse para agredir durante la marcha. Los peligrosos instrumentos eran material de artistas circenses. Hoy les vamos a presentar a ustedes un video y audios exclusivos de lo que sucedió durante ese cateo. Esta es la historia. Lo entiendo. ¿Por qué están rompiendo el candado? No es necesario esto. La puerta está en la cama. ¿Pueden ingresar? Este video y algunos de los audios que van a escuchar fueron grabados el 7 de marzo del 2021, cuando la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México llevaba a cabo un cateo en Polanco. Informaron en sus redes sociales que se hacía para proteger a quienes participarían en la movilización del Día Internacional de la Mujer y que habían localizado objetos aptos para agredir que posiblemente serían utilizados en las marchas. Con esta excusa, los confiscaron. Nosotros estábamos ensayando, la verdad es, entonces llevábamos todo el día, toda la tarde ensayando, ¿no? Y de pronto, como a las 8, 8 y algo, empezamos a escuchar un sonido bien fuerte, ¿no? Y el esposo de mi amiga pensó que estaban queriéndose llevar su coche o algo y sale corriendo y ve que es la policía. ¿Qué es la policía? Y una de las policías gritó que traían una orden de cateo, pero nunca nos la enseñaron, nadie se identificó. Grabaron las caras de las niñas, grabaron los tatuajes de mis compañeras, nos aglutinaron en un cuartito bien chiquito. Yo les pedí por favor que me dejaran salir a ponerme el cubrebocas y me dijeron que no podíamos salir nadie, que así nos teníamos que aguantar. Y cuando lograron entrar, nos dijeron que no podíamos grabar, que no podíamos hacer llamadas. Y ya les dijimos que todos los instrumentos que estaban afuera, que teníamos pruebas de que eran actos de circo. En eso dejan salir a una compañerita porque quería ir al baño y quería ir al baño y ya la dejan salir. Y entonces ella se da cuenta que los policías se están buscando entre la maleza y se estaban burlando, ¿no? Así de, ay, estas que van a ser artistas. Y en lo que estaban haciendo los chistes, que no vieron a mi amiga que estaba en el baño, sacan de una bolsa negra y acomodan para la foto las botellas, los petardos y los no sé cuántos kilos dicen ellos que estaban ahí. Yo manipuló fuego, me dedico a la manipulación de fuego. Sí van a encontrar gasolina, pero van a encontrar los juguetes a los que me dedico y puedo probarlo. Y en la cámara también está todo documentado. Para que vean que la gasolina que está ahí se está utilizando para el ensayo que está grabado ahí. Es que no son espadas, o sea, son espadas de fuego, son para performa. Para la bares. Cuando Marabunta llegó, las y los policías apuraron el paso y se llevaron los elementos de comisados. Sí fue un despliegue de personas, de verdad, como si fuéramos tan peligrosas, unas cuantas artistas de circo. Pues sí, no he tenido como mis instrumentos de trabajo cuando esas espadas son escénicas, son caras. ¿No te regresaron nada? No, no, no. No, o sea, me están diciendo que si no me levantan cargos, bien me va a ir. Para Imagen Televisión, Pamela Cerdera. Flor de Fuego hace malabares en las esquinas, ese es su arte, eso es a lo que se dedica, y no le han regresado su material. Cuando ustedes ven a una chava encapuchada y se preguntan, ¿por qué se encapuchan? Porque sí las siguen y van y las buscan, y sí le siembran cosas. Y a eso, a unas artistas, les quitaron sus cosas por decir, es que podrían utilizarlo para agredir durante las marchas. Así la historia. Que se cuiden los payasitos de crucero. Exacto. No, en realidad es que como están las cosas... Si están protestando por algo, sí. Estas pompas que se ponen, van a decir, se pueden utilizar como si fueran bombas. Qué barbaridad que te revuelve. ¿Qué es lo que se puede hacer?